en este vídeo vamos a continuar analizando la incubadora para 24 huevos de capacidad automática que nos viene ocupando desde hace ya varias semanas con toda la información que poseemos ya sobre la mesa en el vídeo de hoy vamos a contarte todas las ventajas y por supuesto también todos los inconvenientes que nos hemos encontrado durante todo este periodo de tiempo un vídeo que puede resultar muy interesante dado que con toda esta información podemos sacarle a este modelo el máximo rendimiento posible poquito a poco vamos conociendo esta incubadora que nos está ocupando desde hace ya varias semanas la incubadora automática de 24 huevos de capacidad la conocíamos al principio le hacíamos la medición de temperatura y humedad tal cual vienen de fábrica dependiendo del sitio que íbamos a ubicar la incubadora y ya después le hemos hecho dos pruebas de incubación una con huevos de gallina y otra con huevos de pavo la verdad es que ya es mucha la información que vamos recopilando de este modelo hoy nos vamos a quedar con otro vídeo que yo creo que es muy interesante vamos a contar las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado con esta incubadora y la verdad es que no podemos tener quejas de esta incubadora dentro de lo que cabe ya que las pruebas las hemos realizado con una temperatura bastante baja y por lo tanto dado las características y las formas de la incubadora pues lo ha hecho un poquito más complicado quizás si este modelo lo hubiésemos probado en primavera donde ya las temperaturas son más altas son más estables quizás hubiéramos tenido todavía mejores resultados pero ya digo que no nos podemos quejar de todas formas inconvenientes que nos hemos encontrado pues normalmente el inconveniente que nos encontramos con estas incubadoras cuyo en material es el plástico o parecido que retienen muy poco la temperatura también la humedad relativa se deja influenciar mucho por los cambios que tenemos en el exterior de temperatura y humedad y al estar en una época donde la temperatura exterior estaba entre los 5 o 10 grados aproximadamente pues evidentemente el contraste entre dentro y fuera es aún mayor también deciros que nosotros por comodidad pues hemos incubado tal cual está aquí tal como la estáis viendo pero que soy muchos de vosotros y que nosotros hubiéramos hecho lo mismo si no hubiéramos tenido que grabar los vídeos en definitiva por nuestra comodidad pues es ponerle el corcho que trae en la caja donde viene con esto en la parte de arriba y también en la parte de abajo está claro que mantendremos un poquito más el aislamiento interno con el exterior vale aquí fijaros la caja como ya viene con sus aperturas para la parte de control la parte de visualización del volteo y demás con los huevos y la parte para añadirle agua la humedad relativa vale es una opción para intentar mejorar todavía aún más si cabe los resultados cuando la temperatura exterior sea muy diferente a la de dentro cuando haga mucho frío en definitiva otro de los problemas que nos hemos encontrado con esta incubadora es que la tapa al incubar huevos que son demasiado largos o demasiado grandes como por ejemplo los huevos de gallina tuvimos ese problema con alguno que otro que era más picudo más alto y también por supuesto con los huevos de pavo que eran más grandes pues la tapa no cerraba correctamente porque llegaban a tocar entonces qué ocurre con esto que teníamos una ligera apertura en la parte de la tapa que hacía que no cerrará del todo no ha habido problema porque hicimos mediciones e incluso contando con esa apertura pues nos dábamos cuenta que los parámetros se mantenían dentro de eso con posibilidades de tener buenos resultados lo que queremos decir con esto es que esta incubadora si vamos a hacer la incubación de huevos de más tamaño pues nos convendría aunque perdiéramos el volteo automático quitar este esta parte de la bandeja e incubarlos en la base de la incubadora después de medir también en la base la temperatura que tuviéramos en toda la superficie vale tendríamos que dar entonces el volteo manual pero conseguiríamos meter sin problemas en esta incubadora huevos de mayor tamaño cosa que no podemos hacer con esta tapa con esta dimensión que tenemos de del volteo a la tapa y por supuesto teniendo en cuenta que cuando el volteo se activara pues evidentemente la tapa iba a estar en movimiento porque los huevos iban a empujar sobre ella sentándonos en esta parte centrándonos en esta parte de donde están el panel de mandos y demás pues no tenemos prácticamente aquí ninguna pega te indica perfectamente la temperatura la humedad relativa y una cuenta atrás de los días que llevamos de incubación vale en lo que es el panel de mandos pues es bastante simple eso ya lo veremos en otro vídeo y podemos ajustar la temperatura haciendo una calibración cuando la recibimos de fábrica por si no coincide con unos parámetros ideales de incubación sobre todo hablando hablando de lo que es la temperatura vale por lo tanto en esta parte ninguna pega si quizás en esta parte de la sonda donde no nos gusta que la sonda tenga una longitud tan grande sin sujeción porque porque simplemente el hecho de que la sonda termine en una postura o en otra en una posición o en otra con el volteo de huevos o con el choque con este huevo de la bandeja al cambiar la posición también nos puede cambiar lo que son las mediciones de temperatura en el interior por todo lo demás por todo lo que te hemos contado pues la verdad es que no nos ha funcionado nada mal esta incubadora el display está estupendamente porque somos conscientes en todo momento de qué es lo que ocurre en el interior pero aparte de eso siempre es bueno meter dentro alguna referencia algún termohigrómetro algunos medidores en definitiva que nos den más datos de lo que pasa aquí aparte evidentemente del panel de control que trae la incubadora que a nosotros no nos ha dado ningún problema y que la medición se ha acercado bastante a lo que realmente tenía en el interior por lo demás ya digo que no nos podemos quejar de los resultados que nos ha dado y que si hubiera sido en mejor tiempo en primavera cuando ya la temperatura hubiese estado más estable más alta posiblemente hubiéramos podido sacarle incluso mejor partido todavía mejores resultados incluso siempre independientemente hablando de la calidad de huevo con lo que hagamos la incubación por hoy poco más que contarte referente a esta incubadora hemos visto las ventajas y por supuesto también los inconvenientes en el próximo vídeo cerraremos esta etapa con esta incubadora automática pero seguiremos analizando muchos más modelos en la próxima ocasión hablaremos de cómo ajustar el termostato y los diferentes parámetros